Afortunadamente parece poco probable el caso de que Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia de la República. Sin embargo, si tuviéramos la desventura de tenerlo como presidente, en muy poco, créame, en muy poco tiempo estaríamos viviendo una situación similar a la que atraviesa el pobre pueblo de Venezuela. Entre 2020 y 2022 se redujo el número de personas en condición de pobreza. Los niveles de pobreza en México bajaron durante 2022. Disminución, dice el reporte, impulsado por el aumento del salario y los programas sociales. Y que mientras Estados Unidos y la Unión Europea comienzan a reportar números rojos, nuestro país recibe buenas notas de calificadoras internacionales. El peso mexicano ha alcanzado récords frente al dólar. De hecho, la divisa llegó a ser la que más se ha apreciado en el mundo en el último año. Algunos analistas lo llaman ya el superpeso, la moneda. Lo reto a que me diga dónde está la crisis. El índice global de la actividad económica crece a una tasa del 2.8%. Claramente ya no somos un país exportador de petróleo. Las ventas de Walmart crecen al 13%. La inflación está controlada y como nunca, los créditos están baratos. ¿Dónde? ¿Dónde está la crisis? México es el único país de América Latina donde creció el número de pobres. México se convirtió en la única nación donde la pobreza aumentó. La pobreza en México se incrementó de 45.5 a 46. México no podía ser la excepción con una devaluación severa. Incluso lo coloca esta misma semana como el país con la mayor devaluación de todas las naciones emergentes en el mundo. El dólar alcanzó un nuevo máximo histórico de 20 pesos con 71 centavos por unidad. El actual gobierno federal dejará al próximo la deuda pública más alta en los últimos 24 años.